Bueno, atención, los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que no hayan seleccionado una forma de cobro, tienen que hacer un trámite urgente para que se les acredite el pago. Sebastián Goiburo nos va a hablar de este tema. Seba. Así es, estamos hablando, Dani, de más de 300.000 mendocinos que van a recibir este ingreso extraordinario y por lo tanto es necesario ahondar en cada uno de los detalles. Quizás es primordial y parece un poco reiterativo, pero estamos hablando de una gran cantidad de la población de nuestra provincia que se apresta a cobrar este beneficio. Estamos con Carlos Gallo, director de ANSES. Con él vamos a estar hablando acerca de cuál es la situación al día de hoy. El IFE en Mendoza, ¿qué es lo que se puede decir hoy jueves por la mañana? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy día ya hemos superado algunas etapas del ingreso familiar. Hoy empieza una nueva etapa que es el proceso por el cual seleccionan el medio de cobro, por el cual lo van a cobrar a quienes ya saben que les corresponde. Las personas que tienen DNI terminado en 0 y 1, ¿no? Ya tenemos las primeras etapas, como te decía, ya sabemos que en estas primeras etapas han resultado beneficiarias del ingreso familiar de emergencia a más de 311.000 mendocinos y mendocinas. Tengamos en cuenta que esto es una gran ayuda para muchas personas que están en una situación complicada en este momento, pero por otro lado son más de 3.000 millones de pesos para la provincia de Mendoza que vienen a inyectarse en la economía y hacer motorizar esta economía que tenemos estancada. Así que... ¿Qué deben hacer a partir del día de hoy? ¿Qué es lo que significa dar a conocer una vía de cobro o de pago por parte de ANSES? Bueno, hasta ayer podían ingresar por terminación de DNI 8 y 9 quienes tenían una cuenta bancaria, un CBU. Entonces podían ingresar, cargar ese CBU y ya empezaba a correr en el cronograma de cobros que va a empezar el día 21 de abril por terminación de DNI, desde el 21 el DNI terminado en 0 y una terminación de DNI por día. Eso por un lado, y por el otro lado, quienes no lo hicieron, hoy pueden ingresar los DNI terminados en 0 y 1 y elegir el método de cobro alternativo. Pueden cargar un CBU en el caso de que tengan una cuenta bancaria y no la han cargado el día que les correspondía, pero pueden seleccionar las otras métodos de cobro, entre los cuales está el punto efectivo del Banco Nación y de los cajeros de la Red Link. Pueden elegir la cuenta DNI del BAPRO, del Banco de Provincia de Buenos Aires, que más allá de que no es de la provincia de Mendoza y más allá de que haya o no sucursales, es por medio de una aplicación y después tienen que ir a un cajero de la Red Link también, así que lo pueden hacer. Por otro lado, la Red Banelco. Y por último, el correo argentino. Teniendo en cuenta que el correo argentino no es un método de cobro por ventanilla, así que nosotros lo que estamos avisando y aclarando es que cuando informemos el calendario de cobro para todos los que seleccionen ahora alguno de estos métodos de cobro que te nombraba, con el correo argentino tienen que tener el cuidado de que requiere de la atención por ventanilla, por lo tanto, la atención es limitada. Por ahí, si les toca cobrar un día y ese día hay mucho público, por ahí se le va a retrasar para los días siguientes. Así que tienen que tener en cuenta a quienes seleccionan el correo argentino que puede llegar a suceder eso. Para muchas personas seguramente estas modalidades son nuevas y les surgen cientos de dudas. ¿Dónde pueden llamar para consultar cómo se cobra por esa vía que usted acaba de decir? ¿Cuáles son los detalles que tiene que tener en cuenta? ¿A dónde se consulta esto? Bueno, primero están los canales oficiales del ANSES y acá es importante que siguen por la web de ANSES. En la web de ANSES está toda la información bien detallada, sabemos que son métodos complejos. En la misma web van a poder encontrar las redes sociales oficiales del organismo, también existen por ahí algunas redes no oficiales, en la cual la información no es cierta y genera mayor confusión. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y por otro lado lo que se está reactivando ahora nuevamente porque se declaró un servicio esencial es la atención del 130 ANSES, el call center. Así que poco a poco se va reactivando esto. Hay que tener en cuenta que el 130 ANSES tiene un servicio por un lado automático, de respuesta automática, como tienen la mayoría de los call centers o de los 0800. Por un lado que se funciona a las 24 horas para algunos tipos de consultas y después hay consultas más complejas o incluso trámites como por ejemplo cambiar un banco, el cobro de un banco, un jubilado o una beneficiaria de la AUH puede solicitarlo directamente telefónica a través del 130. Así que se abre un nuevo canal de comunicación para poder realizarlo. ¿Qué sucederá con aquellas personas que por algún tipo de situación excepcional no cuadraron en el IFE de este mes pero que evidentemente les correspondía? Bueno Sebastián, lo que se está haciendo es primero se ha habilitado una casilla de correo que es consultas.gob.ar en el cual pueden enviar el reclamo y se va a hacer un proceso de actualización de datos. El problema, hemos tenido principalmente dos problemas con respecto a los datos. Uno es la desactualización de las relaciones familiares, como es un ingreso familiar de emergencia. En el caso, por ejemplo, vamos a generalizar marido y mujer, si hay un trabajador registrado no le va a corresponder a ninguno de los dos. Hay muchos reclamos que nos dicen, me dice que mi marido tiene, por ejemplo, mi marido tiene trabajo registrado pero yo me divorcí hace seis años. Pero bueno, nunca llegó el acta de divorcio al ANSES, por lo tanto, para el ANSES esas personas siguen siendo cónyuges. Por ejemplo, ¿en ese caso ellos van a poder cobrar el IFE de abril? A ellos les ha salido rechazado. Lo que se está abriendo ahora, a partir del día 22 de abril, es una instancia que se va a terminar de definir de qué manera se va a hacer para actualizar esos datos. En este caso es una relación familiar, también existen relaciones laborales, gente que ha dejado de trabajar pero no alcanzaron a hacerle la baja en la FIMA, así que en este caso también se van a poder tomar esos reclamos y se va a hacer un proceso de actualización para volver a hacer el análisis para ver si a esas personas definitivamente les corresponde o no. Y por último, ¿qué se sabe acerca de la posibilidad de que se vuelva a cobrar el IFE en mayo? Bueno, son las discusiones y los análisis que se están realizando en este momento. Yo, justamente, hablaba ayer con la senadora Anabel Fernández Agasti y ella me comentaba que habían estado en una reunión de comisión con el ministro de Trabajo, Moroni, en el cual se había planteado ya la posibilidad. En el momento que se lanzó el IFE se hablaba de la posibilidad de que... o sea, la certeza de que era en abril y la posibilidad de que se extendiese en mayo. Bueno, ya cada vez ese tema, o sea, está avanzando y se está discutiendo, así que dependerá también de la extensión de la cuarentena. ¿Podría haber más sectores alcanzados por el IFE de mayo? Bueno, es parte también de los análisis que se están realizando. Eso lo dijo ayer el ministro Culfas, que se está analizando la posibilidad de incorporar a otros sectores que están sufriendo esta pandemia. Se habla de las categorías C y D. La verdad es que la situación es bastante compleja y entendemos que hay muchísimos sectores que no están siendo atendidos. Pero bueno, se está analizando permanentemente, se está buscando solución a cada uno de los problemas que van sucediendo, siempre entendiendo que el rol que tiene que tener el Estado en estas situaciones lo está haciendo, ¿no? Una inversión de más de 80.000 millones de pesos con este ingreso familiar de emergencia, así que se va a seguir en el mismo camino. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Las palabras entonces del director de ANSES aquí en Mendoza. Hablamos acerca del ingreso familiar extraordinario y estamos hablando de personas que ahora, a partir de hoy y durante cinco días, van a tener la posibilidad de cargar vías de pago para que el ANSES deposite este dinero, que no sea CBU o que incluso se le da la posibilidad de que sea un CBU, pero aparecen las vías alternativas ahora. Viene muy bien esta información porque, bueno, siempre hay una gran cantidad de consultas al respecto, Seba, así que les agradecemos mucho a ambos.